Y para hablar de este tema ya estamos en contacto con el periodista y analista Carlos Valverde, a quien saludamos cordialmente esta mañana. Muy buenos días, Carlos. Gracias por atender. Nos han enviado casi media tonelada de droga a España en un vuelo de boliviana de aviación. ¿Qué falencias usted ha detectado según lo que han ya manifestado algunas autoridades ministeriales con respecto al traslado de la droga y qué responsabilidades ve? Bueno, yo la primera responsabilidad que veo aquí es que es un acto de gobierno casi, porque están metidos todos, está metido la NABOL, está metida la FELCN, está metido a SANA, está metido el Ministerio de Gobierno. Yo simplemente quiero hacer una pregunta al ministro que lo escuché tan suelto de lengua, hablar y echarle la culpa a todo el mundo y fijarte como si el problema fuera en dos puertas. Ahora, ¿dónde se acopió la droga y cómo llega a la ciudad de Santa Cruz? Y después llega hasta Virubiru. No habían controles. Si vino por avión, tendrían que haberlo chequeado en alguna de las pistas y debieran saber qué aviones llegaron ese día. Ya lo debieran tener, qué aviones llegaron a pistas cercanas o qué aviones se movieron. Y si vino por tierra, peor todavía, no hay controles. Entonces, la primera falla ahí es que no hay controles absolutamente de nada. Y la segunda, ya son las fallas de las puertas liberadas al narcotráfico. La puerta 3 y 5 son las más liberadas. Pero después de eso, hemos visto las imágenes que nos mostró la señora Presidente de Aduana. Y se ve a los perros oliendo unos bultos. Y sin embargo, hay un muchacho que pasa al lado de los perros, llevando y trayendo unas cajas. Y nadie le llamó la atención y los perros no lo olieron. Si se supone que estamos hablando de un área estéril, ¿qué hace el jovencito ese trajinando por ahí con cajas? Es decir, todo, todo lleva a que este es un acto de gobierno. Más allá de responsabilidades ministeriales, es un acto de gobierno. Todo el gobierno está involucrado. Consecuentemente, como no podemos decir que el canciller está metido en esto, tenemos que poner los ojos en el ministro de Gobierno y en el ministro de Transporte para comenzar y después ya se verá el resto. Pasaron casi cuatro meses y justamente el gobierno recién comenzó a investigar a inicios de este mes. ¿Cree usted esa versión de que no conocían del tema? Saquen sus cuentas. El 30 dijeron que conocían extraoficialmente y el ministro ordenó que se diga que se conoció recién ahora. Lo ha dicho el comunicado de la Fuerza Especial de Luchas contra el Narcotráfico, no lo estoy diciendo yo. Es decir, no hay posibilidades que, habiendo tanta conexión entre Bolivia y España para un montón de cosas, justo esto se les pase. Hay una página que luego se las voy a pasar para que ustedes vean cómo llegar y cómo saber lo que está ocurriendo en materia de narcotráfico en el mundo. Solo Bolivia no está ligada a esa página. ¿Qué casualidad? Uno de los tres únicos países en el mundo que producen cocaína no está ligado a la página que produce información sobre narcotráfico. Yo la verdad es que no les creo absolutamente nada. ¿Se trata del único caso de un narcobuelo desde Virubiro o usted cree que se hayan dado otros casos, tomando en cuenta que el ministro ha dicho que la empresa de Currir tiene antecedentes por la importación de anfetaminas? Bueno, pero la empresa de Currir tiene antecedentes por la importación de anfetaminas y ahora le están echando la culpa. Si no hubiera ocurrido este caso, el ministro no se le hubiera ocurrido echarle el ojo a la empresa importadora de anfetaminas y estaban sus dueños, estaban trabajando tranquilos. ¿Por qué cuando la fiscal los liberó, por qué no intervino en ese momento el ministro de Gobierno? Si el ministro de Gobierno es una especie de fiscal en este país, un superfiscal en este país, pero justo en ese caso y ahora que sale esto también se mete y le llama la atención a España. Gracias.